¡Hola a todos y bienvenidos una vez más a Tales of Sinfonia! Antes de nada, en un principio en esta parte quería intentar de nuevo la batalla contra la segunda de las tres calaveras del juego, pero lo he intentado dos veces y una me derrotó cuando le quedaron 4000 de vida y la otra empecé mejor, pero luego me ha ido mucho peor. Lo voy a dejar para un poco más adelante, aún nos queda tiempo hasta que desaparezca. En la anterior parte completamos el Templo de la Tierra y ahora nos toca ir al de Celsius, el de hielo. Entonces vamos a ir aquí, que es la partida. Esta la tenía preparada justo antes del tío este, pero no ha habido manera. Así que nada, pues estamos ya aquí, venga. Y antes de nada quiero investigar un poco el pueblecito este. La ciudad de las nieves. Ok. Esta zona siempre está cubierta de nieve por culpa de las cuevas de hielo. No me parece un nombre muy bonito lo de Golfo, pero bueno. Hola, princesa. Pero bueno, qué chico tan guapo. Estoy segura de que las traes todas de cabeza. Tú tienes buen ojo, eh. Gracias. Gracias. Vais a la clínica de Flanoir, ¿verdad? ¿Estáis enfermos? Pero si parecéis más sanos que una manzana. Debéis tener un buen motivo para venir a un lugar tan frío como este. No, estaba de paso. ¿Estás bien? Ay. Resiste. No latió raro. Perdonad, parece que he sido alcanzado por una fuerza maligna. ¿Una fuerza maligna? ¿Puedo preguntaros si lleváis con vosotros las armas de Ragnarok? ¿Las armas de quién? Veo que tenéis en vuestro poder ojo maligno. Es un arma de Ragnarok. ¿Quién eres tú? Os pido disculpas. Me llamo... Me llamo Avision. Soy el último superviviente de una familia de cazadores de demonios. En realidad este es el jefe más fuerte de todo el juego. Que yo no he llegado a conseguir vencer. Yo me llamo Lloyd. Estoy de viaje con mis amigos. ¿Qué hacen las familias de cazadores de demonios? Tiempo atrás, un hombre llamado Nevilim intentó conquistar Teceala. Un guerrero consiguió derrotarlo, pero su maldad poseyó el juego de... De nueve armas de este y lanzó una terrible maldición sobre sus descendientes. ¡Qué historia tan tremenda! Aquel guerrero que derrotó a Nevilim era uno de mis antepasados. Toda mi familia ha muerto a causa de la maldición de las armas de Ragnarok. Eso es horrible. Y no se puede hacer nada. Si alguien reuniera y confinara las nueve armas, mi familia se liberaría de la maldición. Por eso nos has preguntado si llevábamos esas armas. Así es. Sin embargo, la maldición es mucho más poderosa de lo que nunca he sospechado. Y la energía maligna de Nevilim ya se ha abatido sobre mí. En mi estado no creo que pueda continuar reuniendo las armas de Ragnarok. ¡Vamos a ayudarle a Lloyd! ¡Claro que sí! Total, ya tenemos algunas de las armas de Ragnarok. Tenemos una. Podemos encontrar el resto. ¿Estáis seguros? No será tarea fácil. ¡Máxima del enano número dos! ¡Ayuda a sedar al que la pueda necesitar! No hicisteis máxima. En ese caso, tomad esta espada y esta llave. Las armas de Ragnarok están impuidas por la voluntad de Nevilim y reaccionan unas ante otras. Cuando esta espada vibre, es más probable que encontréis otra de las armas en la zona. Cuando las hayáis reunido todas, venid a buscarme a Flanoil. Has conseguido Nevilim. Has conseguido la llave de Nevilim. ¿La maldición afecta únicamente a los miembros de tu familia? Por lo que yo sé, así es. ¿Qué tienes, Presea? Nada. Estoy bien. Bueno, entonces hasta pronto, Avisión. Gracias. Estoy en deuda con vosotros. Presea no se lo huele. No le huele bien, y yo lo sé. O sea, al fin y al cabo, es el peor jefe de todos. Vibra cuando hay un arma maldita cerca. Y me da además las armas malditas de Lloyd. Dos espadas malditas de origen misterioso. ¿Qué tal, muñeca? ¿Qué tal, guapeto? Perla de piña. Gracias. Mira que venir a un lugar tan gélido como este. Qué gente tan rara. ¿Habéis venido por alguna razón? Supongo que será por las estatuas de nieve. ¿A que sí? Ah, bueno, esto... No, no quiero dormir. No me creo que estén más caros que en el Tokio, tío. Que se supone que es la ciudad imperial. Hola, dueña de mi corazón. Vaya, vaya. Como de vida voy, y eso me gusta. Bienvenidos. Hola, preciosidad. Qué vergüenza. Tú sí que sabes cómo hay que hablarle a una mujer. Vamos a graduay. Se dice que el espíritu protector del hielo vive al sur de aquí. Lo sé. Hemos venido a por él. Las cuevas en las que se dice que muera cierto espíritu protector quedan al sur de aquí. Si aquí hace un frío que te pelas, allí te debes helar vivo. Si nieve ha debido a la influencia de un espíritu protector, entonces debe de haber un desierto en algún lugar creado por otro espíritu. Ifrit. Las estatuas de nieve de este año son impresionantes. Loblegues. ¡Lol! Pac-Man. ¡Lol! ¡Estatua de Pac-Man! ¡El Chef Maravillas! ¡Lol! Este es el yeti, ¿no? ¡Yéti! Pac-Man. Eso ha sido muy bueno. Oye, ¿no hay copyright o algo por eso? ¡Hola, jovenzuelos! Oh, bien. Lo siento, pero aún no ofrecemos. ¿Por qué? Vale, me parece que las armas no voy a encontrar nada mejor. Parece que voy bien. Mi novia se ha vuelto a enfadar conmigo. Dice que no le gusta la garra de Yeti que le he regalado. ¿Qué mierda de regalo es ese tío? Normal que pase de ti. A mí me regalan eso y le araño con esa garra. Estoy mano sobre mano. Echo de menos los tiempos en los que no daba basto con el trabajo. ¿Pero esto no es una tía? ¿Por qué se los no ha intentado ligar con ella? ¡Ah, no, es un tío! Bueno, vale, le he puesto voz de tía. En fin. Bienvenidos a Lucero del Alba. Uy, esto está muy bien. Ah, es el que llevo con Lloyd. Brazel que reduce la duración del estado de paralización en 50%. Aumenta el máximo... Ojo, esto está bien. Y esto está aún más bien. Está aún más bien, muy bien, Adri. No está aún mejor, está aún más bien. Hola, doña de mi corazón. No es tu día de suerte, guapo. He quedado con mi novio y es muy, pero que muy celoso. ¡Te va a partir la cara! Vaya. Bueno, pero me ha dado algo. ¿No tenéis frío vestidos así? ¿Esta qué? ¿Es la que se ha peleado con el otro o qué? Bueno, ahora investigo la otra zona. Ahí va, si es Lala. ¡Qué cosa tan bonita! Colette poniendo nombres a todos los perros. Luego vendrá algún dueño diciendo Oye, mi perro no se llama así. Este es el puesto a bastos. ¿Desean comprar fruta y verdura fresca? No. La verdad es que nunca compró comida. Nos debemos estar muriendo de hambre. Hola, princesa. ¿Qué? ¿Qué? ¿Vais a jugar conmigo? Perla milagrosa. Guay, guay. Me pregunto a qué temperatura se pierde la sensibilidad. Oh, esto debe ser la clínica esta famosa. Por fin me va a tocar. Ya ni me acuerdo de los días que llevo haciendo cola. Joder, te mueres solo de hacer cola. Hola, encantado. ¿Vas a colarme? ¡No! Es cierto. Eso no cuela. Poneros a la cola como los demás. Perla de Lima. Llevamos días esperando para ver al médico. Si queréis que os vea, ponéos a la cola. ¿Para cuándo me toque entrar? Habré pillado una neumonía triple. Ya te digo. Encima hay al frío. Es que solo hay un médico en todo lugar. También estáis resfriados, ¿verdad? Casi todos los pacientes que vienen lo están. No me lo explico. Pues, no sé. Si no hay nadie dentro, ¿por qué están esperando? Oye, perdonad. ¿No tendréis por casualidad una lácrima Celsius? ¿Lacrima Celsius? Una lácrima Celsius. ¿Qué es eso? La lácrima Celsius es una flor de hielo propia de Flanoir. Creo que necesito esto para el templo. Tiene el misterioso poder de congelarlo todo. ¿Congelarlo todo? Pues nunca he visto algo así. Entiendo. Si la encontráis, decídmelo, por favor. Pagaré lo que me pidáis por ella. Vale. Además, os sugiero que tengáis cuidado al cogerla. Si la tocáis sin la debida protección, podríais sufrir graves quemaduras. En serio, necesito hacerme unos guantes especiales. Entonces, ¿cómo la cogemos? No tendréis ningún problema si lleváis puestas unas manoplas de pingüino. Preguntad al anciano de la tienda Lucero del Alba. Ya me he ido de ahí. He silbido. Menudo bombón. ¡Hola! Gracias. La lágrima Celsius es una flor que crece en las cuevas de hielo. He hecho bien en venir a Flanoir. Ah, mira, esto ya es lo del principio. Bueno, pues vuelvo a donde antes y ya miro la zona de arriba. Necesito hablar con el tío este. Era aquí, me parece. No, 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 era donde estaba la mujer de antes. Era aquí, creo. Pero, 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 yo quiero que me digas lo de las estas. Quizá tengo que hablar con el otro. ¿No sabéis lo que son las manoplas de pingüin? Pues son unas manoplas muy agradables de llevar, fabricadas con plumas de pingüin, que son los moradores de las cuevas de hielo. Dejadme ver. Si tuvierais tres plumas de pingüin, podría haceros un par de manoplas. Esos bichos se encuentran fuera de Flanoir por esa zona en el mapa. Es grande el sitio, aunque no lo parezca. Hola, ángel de amor. ¡Juega conmigo, anda! Oh, gracias por el dinero. La lágrima Celsius, mi papá dice que hace pupa, que no debo tocarla. Desde aquella terraza se ve una panorámica fantástica de la ciudad. Un paisaje como el de esta ciudad no se ve todos los días. Yo no veo una mierda. ¡Ey, había un tío y no la había visto! En fin. Me pongo a sus pies, señora. ¡Ay, hola! ¡Qué alegría encontrarte en este lugar elegido! Hay ciertos asuntos a los que debo atender. Perla de fresa, gracias. La iglesia de esta ciudad es bonita. Tiene encanto, aunque no se pueda comparar con la catedral de Maltokyo. Las prédicas de la iglesia de Martel llegan hasta el último rincón. Haga el tiempo que haga. Conoce mundo. Es un buen credo. Me da que eso es un chef. Lo suponía. Sí, aquí llega el chef maravillas, el misterioso rey de las cocinillas. Os voy a dar la receta de un plato que es una sinfonía de texturas y sabores. El caldo de huevo. Ok. ¡Wow! No podía vivir sin preparar eso. Para preparar un caldo de huevo necesitáis dos cosas. Huevos y carne de cualquier tipo. Gracias. Que la fuerza de los condimentos os acompañe. Star Wars te va a denunciar. Hola, dueña de mi corazón. Que la protección de Martel sea contigo. Joder, cómo estoy. Gracias por el dinero. Me ha dado lo del cepillo, ¿sabes? Lo que le ha dado la gente para donar. Eso es el dinero que me ha dado. Esta es la representación de la iglesia de Martel en Flanoil. Esta iglesia es el único edificio de la iglesia de Martel que hay en la región. Si te quitas de la puerta puedo salir. Nunca es tarde para encontrar la salvación. Si vuestra conciencia está intranquila, confesaos en la iglesia. Bueno. Bueno, pues vamos a por las manoplas de estos. Que lo vamos a necesitar. Porque la floreza está en... En el sello. Creo que he ido por el camino largo, en fin. Pues ya hemos visto la ciudad. Salimos de aquí y luchamos. Enseñaré, supongo, la primera batalla y luego las otras ya las corto. No, aquí no. ¡Venga, bichos! ¡Venid a mí! Anda, si tengo a Noish. Bueno, da igual. No lo quiero. Quiero que los bichos vengan a mí. ¡Hey! ¿Por qué no hay bichos cuando los quiero? ¡Hey! Ahí tengo una conversación. Voy a aprovechar. Por fin. ¿Kratos? Es Kratos. Nada. O sea, ¿qué haces aquí? Nada. Estoy observando el cielo. ¡Mentiroso! Muy bien. Estaba hundiendo una... Estratagema para eliminar a quienes se aponen a Lord Jethrasil. ¿Responde eso a tu pregunta? Es que... Te veo bien. ¿Qué? ¿Qué? Lo hice. No seas tan confiado. Puede que alguien cercano a ti no tenga muy buenas intenciones. Eso lo dices por ti mismo. Ya veremos. Procura usar tu buen juicio. ¿Estás diciendo que hay un traidor? Disculpa. Ahora tengo que dejarte. Algún día llegará a entender todo lo que me dice. Eh, a luchar. Venga. Bueno, si no me salen los pingüinos malvados. Oh, guay. ¿Qué coño he hecho? Quiero ver qué hace esa cosa que me ha aprendido. Aumenta temporalmente la inestabilidad de un enemigo tras un ataque. No, una lupa mágica, guay. Bueno, por fin, tengo todas las plumas. Dios mío, lo que me ha costado. Joder. No, no sé, me ha llevado un rato. Y encima, entre los que no eran penguins, de que no te salió en la batalla, y los que no te soltaban las plumas, he acabado de buscar penguins hasta las narices. Encima, entre medias, me he encontrado un bicho súper fuerte, que he tenido que ir a curarme y todo. Por cierto, sí, me he puesto a celos. Un poco por variar. Es que además, Shina tenía puesta la carta al hielo, y a los bichos esos, pues no, les hace mucho efecto. Joder. Estoy ahora más tranquila, pero hasta hace un momento he estado de una mala hostia. Por el bicho gigante ese. Y necesitaría comprar pomos de vida y demás. De esa batalla de antes. Sí. Oh, veo que tenéis tres plumas de pingüin. Os voy a hacer un plar de manoplas de pingüin calentitas y estupendas. Dadme las plumas. Sí, ¿por qué no? ¡Qué felicidad! Un encargo, por fin. Esperad un momento, por favor. ¿Es que nos vas a cobrar por esto? Ya está. Os he hecho un par de manoplas de pingüin. Aquí tenéis. Disfrutadlas. Bien. Las tendré que poner, ¿no? Las manoplas supongo que para estos no serán. Supongo que serán para Colette y demás. Aquí. ¡Qué mierda! Son peores. Pues voy a ver si se las puedo poner a otro. Joder, todo es peor que lo que tengo aquí. En fin. Bien, ya está. Apresea. Para que al menos las tenga puestas alguno. ¿Qué mierda? ¿Y quién me vende aquí los pomos de vida y demás? ¿Es quizá el de aquí? Bueno, ahora que ya tenemos esto, por fin podemos ir al sello. No, armas no. Pero, pero, pero... Tío, ¿dónde puedo comprar equipos más de vida? ¡Qué mierda de pueblo! No puedo ni comprar. Ya verás, aún me tengo que ir a otro sitio a comprar. Es que... Llevo ocho, hombre. Creo que tampoco voy mal, pero... Parece que de vida y demás tampoco vamos mal. Bueno, pues vamos al templo. No nos va a dar tiempo a hacer mucho. O sea, seguramente haga hasta que encuentren guardar. Aquí. Templo del hielo. Ah, bueno, ya empezamos. Bueno, ya sabéis, dejo el primer... Batalla... O sea, las dos primeras batallas y luego las voy cortando. ¿Bien? Bueno, ya, parás un poquito. Joder. Ah, un título que ha cogido rival. O sea, que ha subido... No. ¿Al 40? Sí. Artista del combate. Ataques calculados y bellamente ejecutados. Es puro arte en todo su esplendor. Ok. Vale, hay otro bicho ahí. Eh, oh, lol. Eh, escudo de mitril. ¿Ceros? Sí. Bueno, mola más el diseño del que tengo ahora, pero... Sí, es mejor este. Estaba harta ya de pingüinos y ahora más pingüinos. Venga, ya. Bueno, ya, para un poquito de la puta bola de nieve. Dios mío, ni que fueses con Rage que... Ya estoy. Estoy... Un poquito de las bolas de nieve está en rato. Por cierto, si os habéis fijado en los pingüinos, son tíos disfrazados de pingüinos. O sea, ya no son pingüinos. Es que son tíos disfrazados de pingüinos. Bueno, ya está. Y encima ahora me dan dos plumas de pingüinos. Cuando me ha costado antes encontrar las tres... En serio, o sea... No, o sea, no. Esto es la puta ley de Murphy. Oye, otro bicho. Bueno, esta ya la corto. Vale, creo que ya me he quitado a todos los bichos. Un vestidor arcaica. Me parece que eso es para reír. Custodio, eso sí que no sé qué es. Creo que es un arma. Sí, de lo hizo. No está mal. Me sube la defensa también. Vestidor arcaica. Me baja la suerte. Vestido de caracteres antiguos escritos en el for. Pues vale. Y el otro pues así nada. Le baja bastante la evasión. Bueno, pues vamos adentro. Por fin sello. Veamos qué nos hace el anillo esta vez. Vaya, el anillo se ha enfriado de repente. Seguro que puedes usar ese nuevo poder del anillo para congelar cualquier cosa. No sé. Vamos a probar contigo. No. Ni se te ocurra, Lloyd. Tranquilo, que es broma. O sea, en vez de fuego, ahora hielo. Putos penguins de los cojones. Estoy de ellos ya hasta los narices. Hielo letal. Oh, arma para celos. Una espada de hielo tan limpio y pura como el cristal. Seguro que es bueno ponerme una espada de hielo aquí. Joder, me están dando todo cosas del elemento hielo que no me vienen bien en esta zona. Rain, te quiero. Te quiero mucho. Acabas de hacer algo muy bonito. Ya vuelvo a obtener tres plumas de penguin. Bien. Con lo que me ha costado antes encontrarlas. O sea, en serio. Cuentes de mi tril. Querido Lloyd, esto va a ir a ti. Y... Ah, vale. No, que... Ah, o sea, puede usar también de esto. Pero, claro. No, para celos es mejor los escudos. Hace como siglos que no me cambio de equipo defensivo, pero bueno. En cuanto encuentre un guardar seguramente lo quite. Aunque no sé si se va a quedar un poco corta la parte. Vale, no voy a vencer a estos porque si no me van a volver a reaparecer ahora. Es que por aquí sales fuera. Y... Nada. Genes, te quiero a ti también. Oh, entiendo. Vale. ¿Cuántos bichos? Oh, puedo entrar por aquí, pero antes quiero ver qué hay por el otro lado. Ahora peleamos, tranquilo. Vale, me parece que ahí caigo. A donde estaba ahí. Vale, así que mejor vengo por aquí. Ah, mira, ahí está la flor esa. Por fin. Así que esta es la lacrima Celsius. Debe de ser. Ahora solo tenemos que usar las manoplas de pingüín. Eso. Vale. Sí, es que esto creo que lo necesito para el templo, creo recordar. Cristal de hielo con forma de flor que puede congelar todo lo que toque. No sé si dejarlo ya. No sé si lo voy a dejar aquí ya. Es que no sé dónde hay un guardar, la verdad. Y total, me han vuelto ya a aparecer los bichos, o sea que... Pues nada, lo voy a dejar aquí. La verdad es que no sé muy bien cuánto se me va a quedar de tiempo, porque tampoco lo he calculado mucho. Pero bueno. En fin. Espero que os haya gustado la parte. Ya en la siguiente ronda seguiremos. El siguiente vídeo... Bueno, en un principio toca empezar con Course Party Rebuild. Pero seguramente haga antes un juego corto, que hace tiempo que no hago ninguno. Me han dicho mucho de recuerdos de una chica, así que es posible que hagáis ella para que la gente se cae. Lo siento. Así que nada, eso. Espero que os haya gustado. Aunque, bueno, a mí personalmente se me ha hecho una parte muy pesada. Pero pues sobre todo a mí, pero porque lo pesado a vosotros os lo corto. Aunque bueno, esta parte ha sido un poco investigación de la ciudad y poca cosa más. Espero que os haya gustado. Espero que comentéis, like, suscribíos y demás. Y adiós. ¿Lol? Hola, topo. ¡Qué nulacito! ¡Qué mona! Muy malo. ¡Qué nulacito! ¡Qué nulacito! ¡Qué nulacito!